... Bueno, ha llegado el momento, ¿eh? Sí. Deseoso ya de presentarlo a él. Entonces, Abel está en Mar del Plata. ¿Estará ahí? Sí, ¿por qué no? No, ¿por qué? ¿Está de viaje por ahí? No, que la vez pasada, ¿aún era que había ido? No sé. ¿Aún era? Él siempre está de viaje. Él es, anda pululando. Pasa que también hace cámaras, ¿sabes? Es un camarógrafo. Sí, sí. De los número uno. Top. Claro. Camarógrafo top. Y cuando puede, se dispara. Sí, sí. No, no, pero vio que hace carreras de autos, también hace partidos de fútbol. Hace lo que venga, vio. Y estoy pensando... ¿Se habrá ido allá a Francia con los Pumas? Ya me veo que está desde Francia. No diría que está en Francia. No diría que está en París. Con los Pumas. ¡Una la vez! Te dice el tipo. Señores, llega Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un presente continuo. Y llega Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! ¡Hola, hola, hola! Treleguense. ¿Me dice así, no? ¿Sí? Sí, está muy bien. Cuatro leguense. Cinco leguense. No, son tres nada más. En realidad son dos. Mientras no nos digas como una vez, este, dijeron en un programa desde Buenos Aires, treleguinos, está todo bien. Ah, no se dice treleguinos. Bueno, ya no se dice. Esos son pingüinos de treleguinos. Treleguinos, no. ¿Tres treleguinos, no? No me digas que estás en Francia. Con los pumas. No, ¿cómo estás en Francia? Yo me digas no siempre. ¿Qué me digas? Yo me digas, ¿qué me digas? Yo soy el mar de plata. Oui, oui. Tigüinos y los dos. Qué grande. Bueno. Estoy con el corazón, porque en realidad tengo ancestros franceses, por el lado de mis abuelos. Mis abuelos, en realidad. Mis abuelos. Los Archet. Pero los Archet. Claro, eran Arquet. Claro, Arquet. Ahí está. Yo soy pariente. Soy primo segundo de los actores. Rosana Arquet, los cinco Roquets. Mirá. Arquet, famosos de Estados Unidos. Tuve ocasión de estar con Roxana cuando estuvo a Cámara de Teatro en 85. No me digas. Porque los dos mis abuelos eran gemelos. Uno quedó en Francia, y el otro pasó a la Vascoña francesa. Ajá. Y el que pasó a la Vascoña es el papá del que sería mi papá. Ajá. Ajá. Bueno, Julio, vos sabés que todavía estamos atónitos porque en el segmento anterior nos tocó hacer una entrevista muy interesante. Escuché una parte. ¿Escuchaste una parte? Ah, bueno, con Fernando Silva, que es responsable de la comunicación de Céfora. Sí. Y, bueno, la verdad que con vos lo hemos charlado también, viste, pero todavía no podemos salir del asombro de que quieran todavía tapar el sol con una mano. Claro, que lo nieguen. Que sigan neando rotundamente por todos lados. Para mí no tienen, tienen miedo de que, no sé, que les vaya mal si dicen que lo reconocen, me parece. Sí. No, 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 cumplen órdenes. Ah, ¿son órdenes para vos? Son órdenes que vienen desde los ejércitos imperiales, como es el caso de Estados Unidos. Sí. Y por una cuestión de verticalismo, es una cuestión de lo que se conoce como los famosos secretos filitares, bueno, hay tanta, digamos, agua debajo de ese puente, que es un poco difícil intentar encontrarles una lógica. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando terminé de escuchar la nota que ustedes le estaban haciendo a este muchacho, muy claro, muy preciso, me encantó, me encantó la potencia espiritual vocal que le ponía a la explicación. Bueno, me fui directamente a YouTube y me puse a buscar, y ahí vi las imágenes, y se escuchan los tiros. Sí, impresionante. Se escuchan tiros de metralla, y vos decís, pero... Lo que pasa es que hay una impunidad con respecto a la cuestión militar. Que, bueno, con Fabio la pasamos, yo ya esto ya lo he contado, no viene a que lo repita, pero, sin embargo, hay un grupo, que en general son los pilotos, que la verdad a veces se sienten absolutamente estupidizados, ¿no?, cuando tienen que obedecer una orden en contra de la propia historia que acaban de vivir. Claro. Y realmente el que vuela, el que está ahí y observa el fenómeno, es un antes y un después. Es como que... y me lo han confesado, tengo muchísimos amigos pilotos, me lo han confesado incluso hasta con un dejo de bronca de decir la verdad, y decir, voy a terminar en cana, pero la próxima... Y hubo pilotos que al final fueron incluso hasta arrestados por desobediencia, situaciones muy complejas, que yo digo, bueno, ¿qué quieren ocultar? En principio, ninguno de estos aparatos, evidentemente, viene a generar ningún ataque, porque tienen una tecnología suficiente como para destruir lo que se les ocurra si tuvieran la oportunidad. Estamos hablando de que acá lo único que existe es, sí, evidentemente un temor, y la orden de que cualquier aparato de estos que aparezca hay que bajarlo. Para, vaya a saber qué, obtener algún tipo de información técnica, como pasó con el famoso caso Roswell, y otras tantas historias a nivel mundial. Pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. Es lo que ustedes decían muy bien en las conclusiones. Ya es tan evidente que discutir una situación así hasta resulta degradante para la persona que insiste, incluso como ha pasado que dicen, un globo aerostático, mira vos qué grande, un globo que iba en contra del viento. Pero en este caso el jefe de base desmintiendo a los vecinos, diciéndole que no escucharon lo que escucharon. Fue una cosa rara. Así estamos. Así estamos. Tristemente, porque si realmente cumplieran con su deber, digamos, de defensor, su deber de... Pero no, no, hay una orden por encima de todo eso. El famoso proyecto Blue Book sigue activo, el famoso libro azul, a pesar de que dicen que, bueno, que se abrieron archivos. No, no, todo eso sigue activo y hay una teoría de la agresión externa que los tiene ahí como si fueran una película de ciencia ficción. Realmente eso, para mí es una cuestión casi de día patética. Porque no... Negar a tomar de estúpidos a los vecinos ya... Eso es un colmo. Directamente es un colmo. Pero bueno, le van a negar. Y te lo van a negar en la cara. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad y el verticalismo que les indica que tienen que obrar de esa manera. Bueno, algo Julio que la verdad quería tocar el tema con vos y que también ha tenido polémicas sobre teorías conspiranoicas es el aniversario que estamos cumpliendo hoy. 22 años del ataque a las Torres Gemelas, desatentado, a priori atentado. Que bueno, que muchos han cuestionado si fueron atentados, si fue autoatentado, si fue algo que realmente fue autogestionado por el mismo gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te viene a la cabeza? Porque todos recordamos qué estábamos haciendo hace 22 años en ese instante que estaba ocurriendo esto que vimos todos por televisión. Fue lo primero que vimos todos en directo realmente. Tremendo. Al unísono. Sí. Bueno, hay varias cuestiones técnicas que indican que se trató de un autoatentado. Por el efecto de emolición que se observa en las torres e incluso filmaciones. Uno que tiene colegas de pronto que están en el tema, lógicamente. Sí. Por ello he tenido acceso a imágenes que nunca se pudieron difundir porque hubieran, de pronto, no sé, causado que esa persona fuera arrestada, poco menos que como terrorista. Claro. Como existe una federación mundial de realizadores de televisión, más que nada documentalistas, que preside un gran amigo al cual aprecio profundamente y se llama Michael Moore. Supongo que lo habrán oído nombrar alguna vez. Sí, por supuesto. Bueno, con Michael hemos tenido mucho contacto porque él preside una especie de federación, ¿no es cierto? Y él normalmente distribuye dentro de aquellos que formamos parte de la federación. Yo ingresé a través de mi querido hermano y socio ya trascendido, Juan Schroeder, con el que he tenido mucho trabajo de realización documental, como su camarógrafo, editor. Y he visto imágenes que, honestamente, es imposible desmentirlas desde lo técnico. De hecho, explosiones en forma así simultánea, coordinada, como quien dice, ¿no? O sea, que fueron debilitando columnas y de golpe, ¡brum! Como esas demoliciones que se muestran en los videos muchas veces, que hay un edificio que, bueno, que hay que demolerlo, pero que no se puede caer. Entonces es como que se implosiona. ¡Brum! En realidad es una implosión, es una explosión hacia adentro, ¿no? Claro, sí, sí. Si uno observa que un estrellado de un avión en un piso 80 y pico, 90, ya no me acuerdo ni en qué altura fue, jamás puede debilitar las bases del edificio. Con suerte puede quedar dañado esa parte, pero de golpe que, desde la altura hasta, digamos, poco menos que la planta baja, se derrumbe y se implosione. Ya ahí estamos hablando de una cuestión que técnicamente cualquier ingeniero la puede explicar incluso desde su profesión muchísimo mejor que yo. Entonces, a partir de ahí, la teoría del demonio terrorista se implanta. Y se implanta a nivel mundial con toda su significancia. Entonces, uno dice, puede haber gente capaz de crear un cabo de esas características. Y si se va a los datos, justo ese día muchísimas oficinas estaban desocupadas, cosa que no tendría que haber sido, pero sí lo fue. Gente que fue previamente avisada de que algo iba a ocurrir, pero que nunca pudieron dar su testimonio de manera oficial, lo tuvieron que hacer extraoficialmente. Y hacía una serie de elementos que uno dice, pero a ver, que están ocultando. Y algo se está ocultando, evidentemente. Yo apoyo absolutamente la teoría de un autoatentado. Absolutamente. Que pudo haber tenido, de pronto, hasta una connivencia y un saber previo de que algo iba a ocurrir, porque los servicios de inteligencia que tienen estos muchachos son extremadamente perfectos en muchísimos aspectos. Y pudieron aprovechar lo que podría llegar a haber sido un verdadero atentado. Siempre hablamos con el infinitivo, ¿no? Podría, tendría que haber sido. No hay una seguridad absoluta, a pesar de que hubo muchísimas cuestiones que dicen que sí, que bueno, se trató de un grupo de tal y cual característica, proveniente de tal y cual país. Incluso en un caso dicen, se encontró el documento de uno de ellos entre las ruinas de los escombros. Un documento casi en perfecto estado. Yo digo, ese avión explotó. Con todo lo que había adentro y el documento saltó por los aires y cayó limpito a la calle. O sea, cosas que hasta resultan absurdas, ¿no? ¿El cual? Pero de esto podemos hilar muy fino y a veces entrar en callejones sin salida, por decirlo de alguna manera, porque algún día llegará un informe concreto y correcto, como si dice que para el año 2050 se van a abrir ciertos archivos, que incluso van a establecer quién fue quien realmente mató a Kennedy, por ejemplo, y hay un montón de casos inconclusos e irresolutos que de pronto, bueno, van a tener respuestas, pero recién para. O sea, te lo tiran al 2050, calculen todos los años que faltan. Sí, sí. Bueno, también esto, Julio, también nos hace suponer y pensar y reflexionar que nosotros vivimos con un velo delante de nuestros ojos y que ese velo no, no, es como que no tenemos acceso a quitárnoslo porque estamos intoxicados con los elementos tecnológicos, la televisión, las noticias, ¿no?, que nos invaden constantemente y casi que nos están escribiendo nuestro pensamiento. Y sí, porque eso conforma un plan de dominio que siempre fue, digamos, llevado adelante hasta las últimas consecuencias. Hay elementos de poder, existen sociedades secretas, ya no más nombrar los Illuminati y de ahí vamos para arriba y para abajo y nos encontramos con historias que vienen de milenios, ya ni siquiera es hablar de ahora. Ahora con la tecnología actual y con todo lo que significa esa tecnología, hay cosas que se pueden ocultar mejor, así como tampoco ocurre que caen tan claras y evidentes a la vista que ya no se pueden ocultar. Pero que hay algo que es cierto, y yo coincido contigo, siempre se nos toma como un llano, una base, digamos, sin pensamiento ni forma, que somos perfectamente maleables, como la masa en una torta o en un pan, bueno, la masa, en esa palabra te lo dice clarito, una cosa uniforme, sin modulación propia, sin pensamiento propio. Yo siempre insistí porque he tenido maestros muy grandes que me han enseñado la palabra investigar, me pusieron siempre el aliento en la palabra curiosidad, y un descreimiento sano en que cuando existen verdades absolutas dejan de serlo automáticamente, al menos para mí. Yo no creo en los absolutismos, yo más bien creo en las realidades que pueda comprobar y en la medida de mis posibilidades, encontrar verdades que me permitan sentir que, bueno, que al menos hago desde mi parte lo posible. Y cuando eso me ha tocado difundirlo, siempre tuve el orgullo de que mis trabajos fueron siempre elevados en relación a lo que era la media en ese momento de ciertas verdades, y uno desde la investigación lograba comprobar que de verdad no tenían nada, era todo inventado, era todo dibujado, y era todo perfectamente planificado como para que se llegara a creer algo cuando en realidad no tenían ni pie ni cabeza, bueno. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros ir un pasito más allá. Y la curiosidad, mató al gato, dijo alguno, para tratar de afirtuar la posibilidad. Y el gato sigue viticoleando porque además tiene siete vidas. Así que tampoco le va a pasar mucho al gato. El punto es que existen formas de dominio a partir del ocultamiento, y lo van a seguir siendo en la medida que nosotros sigamos creyendo en aquello que nos parece increíble pero lo aceptamos mansamente. Hay que dejar de ser mansos en algunas cuestiones, y ponernos un poco más en luchadores de nuestra propia realidad. Crearla dentro de parámetros que nos hagan sentir por lo menos que en ciertas cosas podemos mantener una independencia y una libertad para cada uno de nosotros. Pero siempre vamos a estar inmersos, evidentemente, en un juego en el cual somos apenas piezas. Y de las piezas, si nos tratáramos como el ajedrez, apenas somos peones. Bueno, qué cosa, qué panorama para seguir reflexionando, para seguir pensando. Seguir investigando, seguir buscando, buscar en aquellos canales, entre comillas, que no son tan visibles, y creer un poco en la utopía. Porque ese horizonte está ahí, nos está llamando. Bueno, aunque sea para cuestiones propias, no vamos a cambiar la realidad del mundo, porque estamos hablando de poderes tremendos, que no son fáciles de combatir. Por lo tanto, no hay que combatirlos. Tan solo ignorarlos en la capacidad de convencimiento que tengan, pero sí, sí, desvelar eso, tratar de luchar contra ese velo y encontrar detrás de ese velo lo que sabemos que es la verdad, pero que bueno, que la van a ocultar siempre porque es su forma de mantener su hegemonía de poder, sencillamente. Sí, sí, tal cual. Y saber que existe también otra realidad, ¿no? Porque me viene a la cabeza esta historia de tu padre. Yo creo que fue que me contaste que vivía en el campo, ¿no? Y estaba, y vivió hasta, fue muy longevo, y que estaba como una realidad distinta, ¿no? En otro tiempo, para él no pasaba el tiempo. Existen. Fue mi bisabuelo. Tu bisabuelo, tu bisabuelo, ahí está. Bien que te acordaste. Porque claro, existe otra realidad, que si uno sale de esto que está viviendo y que tanto te automatiza, ¿no?, todo el entorno para que te metas en esto y digas, si no soy parte de esto, no soy, y en realidad uno ya es sin ser parte de esto. Claro, porque estás inmerso en un vuelo de pronto que si no te tiras en paracaídas, te vas a estrellar en algún momento. Sí, claro. Máxime cuando el piloto está durmiendo y no tiene piloto automático. Y si vos decís, ¿qué les pasa a estos muchachos? Y si te das cuenta de eso, bueno, busca el paracaídas y tirate. Y si no, bueno, hay mucha gente que dice, mira, yo no me voy a andar ocupando de eso porque es imposible cambiarlo. Y yo siempre les he contado que mi lema a partir del gran filósofo Maurice Mederling que es lo posible ya lo hice y lo imposible lo estoy haciendo. Y siempre tengo esa idea de que el imposible es perfectamente vencible cuando uno descree de esa imposibilidad y la comienza a desmembrar, a buscar recovecos. Y bueno, ahí está la novedad. Ahí está el espíritu pionero que tuvieron cuantos que se tiraron a descubrir de pronto y en el tiempo lograron maravillas. Desde un científico hasta un explorador en la selva. No, hay un espíritu pionero que se ha perdido. Y se ha perdido, ¿por qué? Porque no tienen distraídos con otras cuestiones. Sencillamente, y lo hemos dicho, no llego a fin de mes, no puedo pagar la luz, siendo chico que no los puedo mandar a la escuela y ahora resulta que los mando a una privada y me llegaron 200.000 mangos para pagar de cuota. La gente está enloquecida con cosas diarias. A todo eso le sumamos que mi ley quiere desvaladizar y vos ponés un noticiero y tenés la misma noticia repetida de 20 formas diferentes en 20 canales diferentes y te bombardean todo el tiempo con eso. Y ante esa realidad, ¿qué te vas a poner a investigar si los zombies existen o no existen? Es así, tal cual. Es tal cual. Es un bombardeo de todo tipo. Claro, ¿viste? Entonces, ante esa disyuntiva, vos decís, que lo investigue Fabio Serpa aunque esté muerto, pobrecito, que nunca va a estar muerto porque es eterno en su enseñanza lo que nos permitió entender la locura del tipo que dijo yo creo en esto y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Y es así. Ahora es una decisión personal. Si tenés ganas de que te peguen te discutan y te gusta discutir. A mí me encanta. Yo te le aclaro cuando venían los debates y nos querían rebatir algunas cuestiones y yo tenía las imágenes. Sí. Decían, decime si esto lo hice yo en dibujo animado. Yo estoy hablando de la época de la época del 80. Sí. que para hacer un dibujito animado entre D no era una cuestión de cualquiera. Todo lo contrario. No existía ni siquiera esa tecnología a nuestra disposición. Y vos veías cosas que decían, pero pero ¿y esto? ¿Cómo lo sacaron? ¿Quién lo dibujó? No, no es un dibujo. Está en la realidad. Desmentímela. Testimonios hechos con incluso con equipos los famosos detectores de mentiras. El caso Llanca sin ir más lejos ahí cerca de Villablanca. Villablanca es una zona muy álgida para la cuestión ovni. Sí. Y se han hecho muchísima casuística dentro de ese lugar. Y al tipo se le llegó a inyectar el famoso suelo de la verdad. Trabajado científicamente con contralores médicos. El tipo perdió la noción de pronto de su propio instinto de conciencia y narraba las cosas y contestaba las preguntas con la misma exactitud con que las contestaba cuando estaba consciente frente a situaciones así. ¿Qué te vas a poner a discutir? Y sin embargo hay gente que te discute. Sí, sí, totalmente. Dice, no, eso es una barbaridad, eso es una estupidez, te están mintiendo. Bueno, está bien. Yo ya no pierdo en lo personal, no lo he perdido nunca, pero a esta altura de mi vida no pierdo el tiempo escuchando estupideces. Sí, sí, sí. Yo voy a los hechos. Si tengo un hecho y tengo la forma de poder decir esto es algo concreto, real y perfectamente tangible, pero vos decime lo que vos quieras, ¿sabés qué? Me entra por acá y me sale por acá, ya está, punto, yo tengo los elementos. Sí, sí, tal cual. Eso te independiza del sistema y por lo menos te hace sentir en paz con vos mismo. Todos sabemos que nos están embromando la vida, todos sabemos que estamos en el ómnibus con un loco manejando, cruzando el puente y pegando contra el guardarraíz. Y más. Si no tomamos la decisión de bajarnos, aunque sea tirándonos por la ventanilla, después no nos quecemos. Claro, claro, tal cual. Bueno, vos sabés que una realidad es la cantidad de comentarios que hay en tu canal de YouTube a nuestro segmento, que casualmente estaba pegándolo en la leída recién. Y hay mucha gente proponiendo temas también allí, que la verdad que están muy lindos de poder algún día explayarnos por ese lado. Y la verdad que las muestras de cariño hacia el segmento, hacia vos sobre todo, por supuesto, y a nosotros que nos pega un poquitito de costado, pero también nos mandan... No, 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 no les pega de costado. Siempre que yo he visto me han dicho maravillas de ustedes, me he comunicado incluso en forma oral con gente que he charlado telefónicamente o en un video, una videocomunicación, una videollamada, y todos me dicen qué hermoso momento, qué sensación de bonomía, de alegría, de conciencia, de compromiso. No, 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 acá somos el trío, somos las tres flores de la costa. Y sí, porque los dos, los tres estamos en la costa. Claro, claro, claro. Parate, no, no, mejor, porque el versito decía las tres flores de la costa... Dije, no, no, no. Claro, no, no. Estas no. Eran otras flores. Los tres mosqueteros que en realidad eran cuatro. Sí. En nuestro caso seríamos nosotros tres y Juan ahí operando. Claro, es el cuarto. Por ejemplo. Sí, sí, no, no, pero no, no, chicos, no, no, esto es un trabajo de equipo, de afecto y de búsqueda de por lo menos que haya temáticas que ya sabemos que en muchos casos son tabú. Ustedes lo dijeron en el mismo reportaje, son temas tabú que hicieron anteriormente, hoy mismo. Yo escuché la palabra tabú y esa es la verdad. Sí. Hay temáticas tabú y nosotros nos dedicamos en presente continuo en general a tocar temáticas tabú. Tal cual. Sí, a destrabar los tabú. Destrabar, porque, a ver, ¿qué otra opción hay dentro de esta chatura absurda de repetición enfermiza con que se están manejando los medios en este momento? Claro. Sí, sí. Que sea la moda, que sea el momento, que sea la necesidad, que sea lo que sea, no me importa. Es que yo te puedo asegurar, te puedo asegurar algo, Julio, aquel que está, qué sé yo, con la televisión puesta en este momento como sometido a ese bombardeo como estábamos diciendo, ¿no? Y de repente escucha la radio con estos temas que estamos tocando, te puedo asegurar que apague la tele y se queda con nosotros. Pero no me cabe duda. No me cabe duda. Y cada vez son más. Sí, claro. Cada vez es más la gente que está cansada, cada vez es más. Y yo lo sé porque trabajo en móviles. Claro. Y uno escucha fuera de aire, fuera de cuando terminaste lo que estabas haciendo con la cámara, y hay gente que se te acerca para preguntarte, qué sé yo, qué buen laburo, cómo la pasan, qué es complicado. Y uno escucha y aprende. Y te das cuenta que la mayoría dice, pero oíme, esto está dibujado, ¿no? Y le digo, mirá, yo terminé de hacer una nota un día con uno de estos famosos diputados que se estaba peleando con otro o casi, oh, qué buena nota, qué buena nota. Estaba el periodista, estaba chocho, porque estaban discutiendo al aire y casi se agarran a la mano. Termina la historia, salimos del aire y los dos tipos dicen, che, salió genial. Se fueron a tomar un café juntos. Se fueron juntos. No, no, es increíble. No voy a dar nombres porque son dos personajes muy importantes de la política argentina. Los tuve delante de mi cámara. A mí no me la contó nadie. Claro. Y no me acuerdo, yo creo que algo grité en ese momento porque Julito tiene esa desgracia, ¿viste? Cuando quiere decir algo la dice y después se tiene que comer el sapo crudo y con un poquito de porquería encima. Y le grité, pero ustedes son unos chandas. Algo así le grité y uno se dio vuelta y cómo que me quiso venir a prepear y yo ya le estaba pegando con la cámara. Me sacó aparte y me dice pará, pará, Julio, pará, pará, pará. Y me llevaron porque yo ya iba aquí. Pero loco, te das cuenta y mueves eso y lo ves de este lado porque claro, uno está detrás del aparato y acabo de mostrarle a todo un país una realidad que en realidad no lo era. Era una cosa que estaban ahí ficcionando para ver de qué manera se ponían y no te digo caminando por los pasillos del Congreso y escuchando cosas porque ya podríamos hacer 50 programas y hasta serías vomitivo si te lo pongo a decir. Y vos decís y estos tipos nos están representando a nosotros. A estos tipos estamos votando. Creo yo con todo respeto y no estoy atacando a la democracia ni mucho menos. Yo voy a los hombres porque la realidad institucional sí. Yo creo que la única forma de poder convivir en paz tiene que ser dentro de una forma entre democrático-republicana o republicano-democrática como cada uno la quiera llamar. Yo no la separo. Trato de mantenerla junto porque creo que donde uno tiene un mecanismo en el que pueda debatir en el que pueda exponer ideas para eso hay un congreso etcétera, etcétera bueno, listo hasta ahí vamos bien. Pero los personajes que las encarnan son el problema. Claro, tal cual. El hombre, el humano ese que está asumiendo esa responsabilidad y vos cuando le podés sacar la costra de su excelencia te encontrás con cada cosa que vos decís por favor invadanos muchachos tengo ganas de llamar a mis hermanos extraterrestres y decirle bueno, venga venga vengan de una vez pongan un poquito de orden chicos rompamos la ley del libre albedrío porque nos estamos fregando en el libre albedrío tal cual porque ahora la palabra libertad ya está tan mas tardeada que hasta da miedo decir yo soy libre no, pará por favor que alguien ponga un coto a todo esto y lo vamos a tener que hacer entre todos jugando desde el amor la comprensión y la comunidad si, no queda otra por ese camino no queda otra romper con el esquema social y entrar con el sistema comunitario y la única que nos va a quedar y aquellos que sobrevivamos a toda esta locura bueno estaremos solos abandonados a nuestra suerte con menos tecnología pero un poco más felices seguro camino a la felicidad encontrarla por ese lado bueno Julio se me ha ido el tiempo otra vez oye ¿por qué no lo guardás en algún que lo tape que lo tape con algún corchito algo lo que pasa es sentir culpable pero ¿qué hago? hablo no hablo ¿sabes qué Julio? estamos los tres muy locos pero sigamos estando así sí por favor acuérdense de mi lema la locura todo locura bueno Julio vamos a a encontrarnos nuevamente el lunes que viene yo creo que ¿cuándo es lo de los Martín Fierro? dame un segundo más ¿cuándo es? sí por supuesto es el 23 de septiembre falta poquito ah correcto 23 de septiembre así que bueno la otra semana sería la otra semana estamos a la vuelta de la esquina ya la agarra como un bichito de nervios visitando dije escuché un programa como me estaba encantando viva que me gané el Martín Fierro dije no todavía no fue por lo visto listo ya voy preparando el papel picado la serpentina los juegos artificiales ojalá ojalá que sí se da ya para mí yo insisto Tony y con esto corto porque si no ya nos excedimos demasiado para mí ya ganaste en mi corazón sos un ganador bueno te agradezco mucho y así vas a ser siempre la estatita está bonita pero esto excede la estatua claro que sí claro que sí claro que sí bueno Julio un beso gigante un beso grandote la audiencia cuídense mucho que tengan linda semana y si todos siguen la orden que corresponde el próximo lunes a la misma hora nos volveremos a encontrar abrazo gigante muy buenas tardes abrazo gigante Julio chau chau otro para ustedes mis amores los quiero chau chau hasta luego Julio César Archet aquí para Presente Continuo en este Hiperconectados de Radio Julio César Archet 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 Julio César Archet